Hola familia, espero que estéis genial. Soy Jack y os doy la bienvenida a Gameplay. Bienvenidos de nuevo a la supervivencia extrema de The Long Dark. He cogido todo el loot del avión, lo llevo encima, 50 kilazos, y os voy a enseñar cómo bajarlo hasta abajo del todo, hasta el refugio del alpinista, sin pisar una sola cuerda, sin riesgo de partiros nada, sin mataros, solo tenéis que llevar unos cuantos analgésicos encima para evitar algún posible esguince, y bajar por esta ladera de la montaña que se ve aquí. Justo hay que bajar por delante donde están las ruinas del avión, buscar este trozo de nieve, de bajada de nieve, agacharse, es muy importante, es el truco más importante que vais a aprender en este vídeo, que agacharos previene muchas veces caídas o posibles esguinces y demás. Y nada, no os entretengo más, simplemente disfrutad de la bajada y ved como es muy fácil bajar con sobrepeso de la montaña del lobo, lo difícil es subir. Aquí hay que girar a la derecha porque si no vais directos al barranco, al desfiladero, hay que girar un poquito a la derecha, y nada, y seguir bajando. Esto se hace mucho más cómodo en un día despejado porque mientras vas bajando vas viendo el lago y la casa y hacia donde te quieres dirigir. En un día con niebla como hoy, pues es un poco más complicado. Aquí hay otro trozo de nieve en el que podéis agacharos y bajar rectos sin ningún peligro. ¡Gracias! 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 Ya estamos prácticamente abajo. Esta cuerda nos llevaría abajo del todo, pero como voy con mucho sobrepeso me da miedo colgarme de cuerdas incluso para bajarlas y además es bastante innecesaria puesto que justo por aquí delante hay una bajadita de estas de pendiente con nieve que se puede bajar agachado sin ningún peligro un esguince de muñeca gratuito cuando ya estamos abajo del todo así que como habéis visto no es nada complicado pues eso llevaros todo el luz del avión en un solo viaje para que no tengáis que volver a subir hasta ahí arriba que la verdad que es bastante ese lobo le he suelto unas tripas ahí porque no tengo ganas de problemas ni de pelearme solo quiero llegar a casa y soltar todo esto así que que te aprovechen amigo y ya estamos en el lago de cristal y ahí ya se ve el refugio del alpinista nuestra casa ya lo único que queda es llegar y soltarlo todo y vivir felices con todo el luz que habéis conseguido del avión y Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Dadle un buen like si ha sido así Y suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía Cuidaros mucho y... ¡Adiós! ¡Suscribete!